Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados, cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. Soy y estoy aquí una vez más en esta nueva emisión, pero bueno, vamos a continuar con el tema que se quedó pendiente, que son las fallas, ¿no?, con el tema de nuestras consolillas por ahí. Pues vamos a ver las últimas generaciones que nos tocaron por ver y aquí, muchachones, iniciamos. Pues bien chicos, vamos a hablar sobre las fallas. Ya habíamos hablado sobre las generaciones del Atari, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, que fue la misma temática, ya hablamos un poco de todas estas generaciones que fueron el PlayStation, Dreamcast, PlayStation 2 y también, ¿por qué no?, esta parte del Xbox 360, ¿no?, que también ahí había discos. Vamos a hacer este apartado o esta mención en la cual como que los discos del 360 me quedó por el latino como que ya fue un poquito más difícil que fallaran. ¿Y por qué digo que fallaran? Porque ya no eran discos piratas, ya eran discos originales. Pero para esto mencionamos en el episodio anterior de que muchas de las fallas, pues tenemos la creencia que seguramente así pasó, de que las fallas eran porque, pues, tanto los cartuchos, bueno, los cartuchos no tanto, pero la mayoría de los CD's eran piratas, ¿no? La mayoría de los CD's en este caso. Pero en el 360 casi no fallaban los CD's, ¿verdad? O una de dos. O nos volvimos mucho más cuidadosos con los CD's porque ya venían en su cajita, los guardabas, que también era como que muy metódico el asunto. O la otra parte o la contraparte, pues, obviamente eran originales, ¿no? Porque esta consola en un principio era muy difícil de hackear, al final de cuentas. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, pues, porque te podían banear la cuenta. Y dos, pues, porque tenían candados según los juegos, ya tenían códigos de seguridad en los cuales no podías pillatear esos juegos, ¿no? Pero, pues, ya, bueno, después hubo prácticas ya más avanzadas en las cuales, pues, se podían hackear cualquiera de las dos. Y podíamos, de hecho, hasta nos tocó, ¿no? De poder hackear la consola y poder jugar en línea con discos piratas, ¿no? Entonces, en esta consola, ¿no? Creo que, ¿cuál fue una de las grandes fallas de esta consola, mi querido Poder Latino? Que tú ya has recordado, del 360. Este, el lado rojo, cabrón. En sus inicios, en su lanzamiento, más bien. Este, que por ahí, ¿cómo fue el dato? Por ahí, según recuerdo, fueron celulares en frío, porque era como que lo más rápido, porque ya se les tenían, tenían a la vuelta de la esquina el lanzamiento de la consola de la Xbox 360. Entonces, las primeritas tenían ese telón de Aquiles, que era que cuando tú las metías a trabajar chingón, o sea, a horas de trabajo, todo el día, o cierto periodo prolongado de tiempo, pues obviamente la consola se calentaba, paso siguiente la soldadura en frío hacía lo mismo, se calentaba, pero al momento de calentarse, pues se derretía y hacía un desmadre y se quemaba, ¿no? La misma consola, que arrojaba el famosísimo aro rojo. O el aro de la muerte. O el aro de la muerte. Ese era como que el mito, ¿no? Como que fue lo más sonado. Afortunadamente, a nosotros nunca nos pasó, porque si le metíamos, o yo le metía mucha caña en la consola. Es que nos tocó una consola más avanzada, porque nosotros ya tuvimos la consola, no tuvimos la blanca, que fue la primerita que le tocó esas fallas. Del aro de rojo, nosotros tuvimos ya una versión más reciente, si no mal recuerdo. No, si primero fue... Tú sí tuviste la blanca, tú sí. Ajá. Paso seguido salió la versión de Slim. ¿El Slim o Elite? Yo me acuerdo que era la Elite. Porque tu hermano mayor era esa que tuvo la Slim. La Slim. Esa de la Elite, no la recuerdo. O sea, sí me suena. Era la negra, era la negra, gris. Pero no me acuerdo cómo. Oye, sí, es cierto, era el mismo modelo que la blanca o la gris, pero un negro. Pero el negro, sí. Xbox Elite, sí, es cierto. Que se suponía que ya estaba corregido ese error. Ese error y que tenía más almacenamiento en su disco duro. Ajá. Ya venía con unas cuantas mejoras. Este... Y bueno. Yo me tocó probar la blanca, la Elite y la Slim, ¿no? A mí nunca me falló ninguna en ese aspecto del arrojo, qué bueno. Pero en el tema de los CDs, sí también por ahí me tocó que llegaran a fallar, que no lo quería leer. O sea, como bien dices, pues era un tema de que, pues ya, los discos tenían que ser prácticamente originales por el pequeño gran detalle de que si tú metías un disco pirata, pues como estaban conectadas al internet, pues detectaban inmediatamente por ahí de que, ah, estás metiendo un pinche disco apócrifo, pues te vamos a banear, ¿no? Y había muchas, muchas leyendas urbanas sobre el tema, entonces como que era así de puta madre, ¿no? Pues que mejor, no lo quiero comprobar, este, no sé si sea cierto o sea falso, así que mejor metemos mi disco original y listo, ¿no? Para evitarnos de pedos. Y cabe mencionar también mi querido Poder Latino que no cualquier pendejo podría hackearla, o sea, eran güeyes que tenían que ya saber más del, del, en este asunto de las consolas, ¿no? Sí, del rubro, sí, de hecho también hubo mucho ruido también de que sea, no, es que el aro rojo también tiene que ver con eso de los discos piratas, así como, no, no lo sé, no lo sé, pero mejor, no hay que comprobarlo, exactamente, pero bueno, eso es uno de los follos, que fue una de las consolas de los mejores, reconocida con los mejores controles, de los más ergonómicos, de los mejorcitos, ¿no? Que teníamos, que fallaban muy poco, eh, creo que fue de las consolas, de los, o los controles de consola más, más, como te puedo decir, más resistentes, era, era muy difícil que te fallara, como en la actualidad, que luego te falla el gatillo, luego te faltaba, esos controles que casi no fallaban, o sea, sí te llegaban a fallar, obviamente, pero eran, eran de uso rudo, la palabra correcta es de uso rudo, creo que fueron los controles que más aguantaron los madrazos, a la hora de, de videojuegos, ¿no? Y no me refiero más de dejarlos caer, sino de, de jugar, jugar. De luz, ajá, de luz, sí, eran unos accesorios muy duraderos también, eh, creo que los hicieron muy, pero muy bien, y hoy en día, este, pues ya todo el mundo sabe, no es un secreto a voces, no, que todo el mundo sabe perfectamente el hecho de que, eh, hacen ya productos para que tú puedas, para que fallan de cierta, de cierta manera, de una u otra manera, para que tú puedas seguir comprando, ¿no? Entonces, lo que le interesa, ajá, lo que le interesa a todas las empresas, que tú puedas seguir consumiendo su producto, de una u otra manera, como que, pues, por fallo, este, o por tecnología, por, por lo que sea, pero esa es la intención, pero esa es otra historia. ¿Qué para allá vamos? Bueno, es, exactamente, que, pues, bueno, ahí nos quedamos, este, ya con, con el sistema físico, damos el salto, encabronadísimamente, al, ajá, al virtual, al digital, en donde, pues, ya presentamos otro tipo de fallas, que a lo mejor no tienes que estarle soplando al disco, no tienes que estar ahí, este, limpiando. Piezas. Pero resulta que, pues, tienes que estar reiniciando, ¿a qué voy? Por ejemplo, si tú eres, este, el que sale en la consola, ¿no? Y tienes tu membresía, este, de Game Pass, que creo que ya tiene otro nombre, pero bueno, el punto es de que, este, estás pagando un servicio, pero el propio servicio que tú estás pagando, pues, te empieza a fallar, porque a lo mejor tienes una buena conexión a internet, principalmente, porque luego, pues, ahora sí que es lo, lo primero, ¿no? Que te va a empezar a mamar palo, porque el interno está chido, pero, si está muy saturado el servidor, pues, va a pasar lo mismo, pero a lo mejor tú vas a hacer de puta, es que es el mismo fallo, yo lo veo reflejado, que es el mismo fallo cuando tengo mal internet, o sea, a lo mejor, pues, ahí andas con el estilo de afloja, en el que deja reinicio el modem, deja lo mismo, que sí, que no, que la chingada, y, pues, ahí ya se te fue como media hora, ¿no? De diversión, y, pues, se vuelve puro coraje, ¿no? Porque, entre jala y no jala. Este, y, que, que, pues, bueno, prácticamente es eso de que a lo mejor, por lo que pasó hace, hace un mes, más menos, que, pues, todo el servicio de Microsoft chingó a su madre, pues, no puedes hacer ni una ni otra, y, a raíz de este pequeño fallo, este, ajá, este pequeño fallo, pues, ha venido como que arrastrando muchísimos más fallos adicionales, ¿no? Este, como que no te puedes conectar a la, a la red, como que sí estás, pero no estás, como que, etcétera, 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 y es algo que se entiende a cierto punto, porque al final ya los servidores se saturan. Tienen que darles mantenimiento. Exactamente, hay que darles ese mantenimiento, que, que a lo mejor, no digo que no lo hagan, seguramente sí, pero es tanta la, la demanda, que no se dan a basto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que ahí está el, el detalle, ¿no? Y cabe mencionar que es la, la única compañía que tiene estos, eh, almacenamientos, o como podríamos decir, eh, de jugar en la, en línea, eh, los servidores, es, es la única compañía que tiene los servidores más, y lo digo entre comillas, eh, más estables, porque otras compañías, por ejemplo, Sony, no, no tiene esos servidores tan, tan fuertes, eh, ni otra, no, no voy a mencionar todas las compañías, porque sería como que un mar, ya en esta, en esta época, de hablar de, 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 de compañías que brindan juegos, o juegos como servicio, eh, la que menos fallas tiene, es Microsoft, y de hecho nos pasó también, uno de los juegos digitales que falla bastante por los servidores, y nos falla, y eso nos enoja también por el latino, es el juego de Rocket League, me quiero poder, Rocket League falla bastante con sus servidores, bastante, bastante, que juegas una partida bien, y veinte mil mal, con un montón de lag, y pedido de paquetes, y desconexiones, y, y eso, aunque sea un juego, eh, que en su momento fue de paga, y dices, pues es para que con ese dinero hubieras, eh, compuesto tus, tus servidores, pero no, o sea, y estamos hablando de un juego ya viejo, eh, no, no es tan reciente, eh, otras compañías como Ubisoft, que también, es una compañía reconocida, y todos lo sabemos, de que fallan siempre sus juegos, fallan, 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 y fallan, eh, eh, es como que, y tú ya se atreve, perdón, era lo que quería decir, y tú ya se atreve, yo en la actualidad, sacar sus, sus juegos, en servicio, con sus servidores, dices, wey, no puedes hacer un juego bien hecho, sin fallas, y ahora resulta que te quieres dedicar a, 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 a tener servidores, pues como que, ese tipo de fallas molestan, eh, y son fallas muy incómodas, porque hay momentos en que los de plano, no puedes jugar, eh, a mí me tocó, y les quiero contar esa experiencia, yo compré un juego de, de Sprinter Cell, no me acuerdo si fue el, Blacklist, o el, o el, Conviction, uno de los últimos, dije, ah, quiero jugarlo, y tiene un modo que es, en, en línea, bueno, los dos tienen modos en línea, pero, no me acuerdo cual de los dos, creo que el Blacklist, y te sale un juego que desde un principio, que ya no tiene, este, como se llama, eh, se me fue la palabra, pero ya no, ya no, tiene ese modo de compatibilidad con su, con los juegos en línea, y el, y el juego, eh, por no, por no tener ese, ese, ya ese, ay, se me fue, play, mandé, por el, el crossplay, o el servicio multijugador, eh, no, 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 eso no tiene crossplay, sino que, este, tiene, tiene un, un modo en línea, que tiene que estar conectado en línea, para, o sea, es multijugador, en línea, pero tiene que estar conectado en línea, para hacer ciertas misiones, o sea, que, ah, los logros, eh, ajá, algunos logros, pero, como se llama, como se llama, se me fue el nombre, a ver si te acuerdas por ahí, de que, eh, vaya, el chiste es de que si no estás conectado en línea, ciertas misiones, no las puedes jugar, eh, ya no tiene, ay, como se dice, ya no tiene, eh, mantenimiento de los servidores, bueno, no es mantenimiento, pero algo así, entonces el chiste es de que, de que ya hay, ya hay misiones, este, eh, a lo que voy, para que me entiendan pronto, el juego ya no tiene mantenimiento, ya no tiene, ya no le dan soporte, vaya, es la palabra correcta, a lo mejor, eh, eh, ya no tiene soporte, eh, por, por, por los desarrolladores, por la compañía, ya, ahí está el juego, lo juegas, pero ya no puedes jugar, ya no puedes jugar ciertas misiones que están en línea, porque ya no está conectado en los servidores, ya no, porque para ellos ya es, este, eh, es almacenamiento muerto, ¿no?, según, según Ubisoft, entonces, eso es molesto, porque te quedas a medias con el título, creo que es ese Blacklist Border, que en el que hay misiones en línea, y sí es bastante molesto, porque hay misiones que, o, 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 y a pesar de que es el juego original, te metes en las misiones y te saca del juego, te vota con, con el argumento de, pues es que, este, eh, tu juego no está validado por, por, por Ubisoft, así de, wey, no mames, lo acabo de comprar, es un juego digital, está en línea, wey, como, como te atreves a votarme del juego, el juego es original, ¿no?, y ya no tienes soporte, por lo menos de que dices, entonces, ¿por qué Ubisoft lo tienes en tu tienda, en tu catálogo digital, y ya no le vas a dar soporte al juego, ¿no?, o sea, es una falla tonta, estúpida de ciertas compañías, y ese es el aspecto al cual nos, nos, es abrumante de esto, de esta era digital, en la cual, pues, existen este enorme tipo de fallas, poder. Sí, 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 creo que van a continuar todavía muchísimo ese tipo de fallas, porque como todo lo nuevo, es, tiene que cometer sus errores, o en este caso, y no tanto errores, muchas veces no depende de eso, depende también de, de la demanda, en este caso, pues, este, sí depende del ciento por ciento también de cuánta gente está conectada, al inicio, yo que jugaba, por ejemplo, en la nube, este, eh, en fines de semana veía que si estaba por la chingada, ¿no?, el servicio, pero no era por mi internet, no era por mi, muchísimo menos por mi computadora, sino, pero era un tema simple y sencillamente de la demanda del internet, el cual, este, no te permitía jugar óptimamente, por consiguiente, o sea, era muy, muy, muy tedioso, era enfadoso, era, 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 estaba de la chingada para acabar pronto el, el, el tema de jugar, este, por, eh, tanto por el lag como la imagen, ¿verdad?, cuando, si, 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 si tú ya has jugado esos, este, este, videojuegos en la nube, y has tenido esos detallitos, me entenderás, la imagen está de la chingada, si no, tú, 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 si tú eres de las personas que no lo han hecho, eh, déjate poner un poquito en contexto, cuando tienes, eh, cuando el servidor está saturadísimo, o tu internet está fallando, al, al decir fallar es de que a lo mejor tengas, eh, esté lento, para acabar pronto, eh, pues la imagen se te empieza a ver como que pixeleada, o sea, no está el típico lag que como que se te traba, no, se te empieza a ver media pixeleado, a ver feo, sí, este, y luego se te empieza a ver así como que con colores que nada que ve, y súper, hiper borroso, ¿no? Barridos. Barridos con colores así como verde, 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 verde limón, ¿no? O sea, no sé, o sea, ya empieza a agarrar otras tonalidades y empieza así como que ya a divagar durante el videojuego, pero eso no es por culpa de, este, de tuya, a lo mejor, ¿no? Tu consola, tu dispositivo. Del, del internet, o del propio servidor, ¿no? Sí, sí, sí me ha pasado mucho, y me ha pasado mucho con el juego de NBA 2K, es el que juego en, en, en la nube, y, pero mencionaban, aquí quiero mencionar que uno de los primeros fue, este, Google, con, con su Stadia, que ya ni existía, desapareció, decía que jugaba en los ojos, valga la redundancia, en la, en la nube, eh, no, y, y una de sus políticas es de, tienes que tener más de 100 megas, o 200 megas, para poder jugar, wey, estamos haciendo, eh, y se decían en su momento, y hasta la fecha se sigue repetiendo eso, en un proceso de mundista, muy pocos usuarios tienen esa capacidad de megas, ¿no? Eh, eh, y eso nos vamos, estamos hablando de México, ya no quiero hablar de los países, este, de América, de América Latina, que todavía están un poquito más rezagados en esa tecnología, o en estos avances de internet, habrá quienes sí, o sea, los que sean pudientes, tienen para pagar este tipo de servicio, pero imagínate, tener esa capacidad, esa es como que su condicional, ¿no? Tener 300 megas, de bajada, y aparte, faltan los de subida, porque es un envío de, de, de datos, de ida y vuelta, entonces, sí, es muy, muy pesado, muy complicado, y la verdad es que, está fastidiosa esa parte, no poder, la verdad es que, no sé si sea el futuro, seguramente sí, porque para allá vamos, a la desaparición de las consolas, eso, eso se espera, pero, híjole, tú ya no estamos preparados para eso, ¿no? Sí, 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 al menos aquí, lo que es América Latina en general. Y en muchos países del mundo. Sí, que es una buena idea, este formato que hicieron, todo totalmente digital, es mala en el tema de que sí se va a saturar, de hecho, no voy tan lejos, el tema, por ejemplo, de Microsoft, por ahí, cuando ya generó sus juegos en línea, estoy hablando de 360, o sea, vamos a dar dos pasitos atrás, recordemos que sus servidores estaban por zonas, ¿no? O sea, tú no te podías meter jamás en la vida, ni por nada del mundo, con un competidor de Asia, porque los servidores estaban ya así como que, ah, ese servidor es dedicado al área de Asia, este, este servidor es dedicado para el otro y para aquello todavía, pero, eran muchísimo, pero muchísimo menos la cantidad de jugadores o de usuarios versus hoy en día, porque si tú ya abriste el portal y dices, ahora no solamente los que tienen consolas, sino ya también se suman los que tienen la pantalla y si pueden descargar la aplicación o lo que tú quieras, computadoras o los que tienen exactamente la PC, entonces, abriste una llave donde, pues, se te va a inundar todo, cabrón, que fue lo que pasó, este, y bueno, a base de esos pequeños grandes errores, pues, tienes que aprender y corregir y ajustar esos tornillos, ¿no? Que va a llevar su rato. Y exactamente, al final del día va a llevar su rato, su tiempo, y pues, nada más, hay que esperar un poquito más, tener paciencia y esperar que, pues, que se solucione pronto, simple y sencillamente. Que siento que va por el apartado de, también, junto con Pegado, no lo sé, de la realidad virtual, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo tenemos con la realidad virtual y no despegado? O sea, mucha gente decía que era el futuro de los videojuegos, que es lo mejor y que no sé qué, y siguen siendo carísimos, o sea, es una tecnología que sigue siendo carísima, ¿no? Yo digo, yo digo que es como el 3D, va a morir tarde que temprano. Hay mucha gente que yo no la he visto metida, no sé ustedes, díganme, háganme, saben la caja de comentarios, no creo que vaya para ningún lado la realidad virtual. Yo hubiera apostado más por la realidad aumentada, pero dijeron que siempre no. Pero bueno, entonces, esperemos que esta tecnología de jugar en línea parece ser ya Microsoft lo ha decretado como el tutorial de los videojuegos y una puñalada se altera en la espalda de las consolas para darle fin a esta era de las consolas, ¿no? Pero bueno, eso todavía falta por verse porque muchos de nosotros nos rehusamos a que suceda eso, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente beneficiada y tenemos una compañera del grupo que vive ya por Veracruz que sí se beneficia de eso, ¿no? De los servidores, ella juega mucho así. Pero, ¿cuántos estamos dispuestos a vivir esa misma situación? Que al final de cuentas se tiene que hacer de un control para jugar, ¿no? Exactamente. Entonces, es una buena idea, pero se me hace como que... ¿Muy precipitada? Pues no tanto, ¿no? Al final del día, pues si tú quieres abrir la llave, lo puedes hacer. Y como el típico mexicanada, ¿no? Sobre el camino vamos corrigiendo errores. Entonces, por uno, está bien. Por otro lado, dices, ay cabrón, ¿no? Este... Los que ya somos... ¿Consoleros? No, lo que ya... Ya hemos estado desde hace muchísimo tiempo pagando ese servicio y que hoy en día me esté fallando. Es como... Ajá. Tú estás pagando un servicio en internet. Es clásico esto, ¿no? Y no debería de ser, pero pasa mil y un veces. Y sigue pasando y seguirá pasando. Pagas un servicio en internet que tiene que entregar cierta cantidad de megas. Y no los entrega. Exactamente. Pero, exactamente. Entonces tú metes tu reporte y luego se la sacan de la manga. Es que tienes que tener esas condiciones para que te llegue esa cantidad, ¿no? Y al contrato lo dices. Ok. Y tú lo viviste en carne propia. Que dices, no mames. O sea, yo sí estoy conectado. Tengo una buena PC. Tengo aquí el modelo. O sea, no me salgas con tus pendejas. No me estás entregando los megas, ¿no? Y ya fue que hasta el mismo técnico le dijeron, no, es que debe ser su PC. Y ese güey dijo, no, no mames. No, su PC de plano no, cabrón. O sea, dime cualquier otra mamada. Menos su PC, ¿no? Casi, casi les dijo. Entonces, si a partir de ahí dices, güey, no mames. Este, pues, ¿qué puedes esperar de cualquier otro usuario común y corriente que no está acostumbrado a reclamar? No. Y aunque reclames, pues, no te lo van a entregar. Este, pero bueno, ya es otra historia. Ajá, ya es otra historia porque también a mí, por ejemplo, y creo que también a ti te pasó. Hace poco aumentaron el costo. Que supuestamente me van a dar más megas, cosa que, pues, vale para dos cosas porque no te llegan. Este, entonces ya como que estoy considerando completamente darlo de baja. Este, buscar otro servicio, pero desafortunadamente donde estoy no hay como que un puta, ¿no? Sácame el abanico de opciones. Pero bueno, ya es otra historia. El tema aquí ya con todo esto es de que, este, pues, desafortunadamente, afortunado o desafortunadamente, ya no te está fallando propiamente el videojuego, como antes, ¿no? Que buscabas la solución y que, ay, ay, piche, aquí lo tengo físicamente, ya lo tiro a la basura y me compro, tú ya solucionas, pero no, ahorita ya no cabrón. Ya nos estamos viviendo muy dependientes de estos ecosistemas. Entonces tienes que desinstalar, volver a instalar, tienes que reiniciar tu modem, tienes que apagar tu consola, tu PC o tu pantalla y volver a iniciar. Tienes que, o sea. Los servidores. A lo mejor es el servidor, a lo mejor es el internet, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. O sea, ya no sabes ni por dónde está llegando el madrazo, pero está, está, está ocurriendo un error por ahí y no está tan chido. Entonces, este, pues ahí tenemos ya un pequeño gran problema, ¿no? Pues, les decía, y esto ya, cuando concluimos este, este rincón, es el, la falla de, ya no solamente de una sola cosa, sino de un, de un ecosistema al final de cuentas, ¿no? Ya no es de uno solo, sino ya es de, de varias, cosas que pueden fallar, que, que pueden arruinarte la experiencia o tu momento de diversión al final de cuentas. Exactamente. Aquí ya no nada más es de que, ya sé que es esto o el otro, como antes, o es el formato físico o la, o el lector, ¿no? O la consola. Ahorita ya es de que puede ser esto, 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 y patinarle, está de la verga, ¿no? Y lo peor es de que, pues, es eso, estás pagando. Antes, pues, dices, compro el cartucho, compro el CD, pues, me tiro a la basura, me compro otro, chingue su madre, aunque sea original, órale. O le buscabas la solución, como les comentamos, pero hoy en día no hay forma. Antes de que, pague, 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 ah, con lo, lo que nos, nos pasó, bueno, me pasó, este, anoche exactamente que, quería jugar, y el resto de que por sus huevos empezó a fallar, y así como que, cabrón, ya no te estoy pidiendo de a gratis, cabrón, y me, me, me estresas, me haces emputar, te estoy, me haces, me estás generando un gasto, y, y, y no puedo ocupar lo que estoy, por lo que estoy pagando, ¿no? Pero bueno, él ya es otra historia. Así es, pero bueno, vamos a despedirnos, mi querido Poder. Vámonos ya a la chingada que me emputé otra vez. Pues, hola, pues, chicos, esto fue El Rincón del Gamer, estuvo conmigo, mi queridísimo Poder Latino, gracias, Poder. Pues, ¿qué tal, bandita? Yo soy Poder Latino, no sé, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente, este, episodio. Si te gustó todo lo que, lo que, lo que viste el día de hoy, estás en, en este momento del minuto, en este minuto del video, haz todo lo que nos va a decir el hombrecito de acá. Es que se me sale la dislexia, ya sabes, tú, el horario, o sea, de la chingada. El minuto del horario está en de la chingada, si es. Sí, 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 pero bueno, este, y si no, no sé qué chingados haces aquí, mándanos todos tus comentarios, tu, 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 tu mal pedo, y todo tu, tus quejas, tu vómito verbal, todo el chaqueto, igual que tú, igual de pendejo, al correo, cállese, los psicorobotoscrimetes.com, yo soy Poder Latino, nos vemos en el siguiente. Salud, pues, yo soy El Rincón, nos vemos en la próxima, bye, bye, felices juegos. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.